Si tú quieres ser más grande, si quieres llegar más alto, si tú no quieres quedarte, dime qué vas a tomar. Tres, tres vasos de leche, gloria, te ayudará para crecer. Tres, tres vasos de leche al día, te ayudará para crecer. Con tres vasos de leche, gloria, al día, obtienes el calcio y los nutrientes que te ayudarán a crecer y ser más grande. Tres, tres vasos de leche, gloria, te ayudará para crecer. Ahora que lo sabes, dime qué vas a hacer cuando seas grande.